Si de algo puede presumir Galicia, entre muchas otras cosas, es de playas y de playas oficialmente reconocidas. Un año más somos la segunda comunidad con más banderas azules de la península, pero estas antaño codiciadas en señas y símbolos de calidad han pasado a convertirse en un quebradero de cabeza para las administraciones locales, tanto que algunas han decidido directamente pasar de este reconocimiento. Es el caso del Concello de Baldoviño y su espectacular playa de Vilarrube. Su alcalde se niega a alterar las condiciones naturales del espacio a costa de dar determinados servicios. Enseguida hablamos con él. ¿Qué tal? Buenas tardes a lo largo y ancho de nuestro litoral, ondearán este verano 109 banderas, cuatro menos que el año pasado. Pero, ¿qué significa tener en realidad una bandera azul? ¿Es tan importante? Comenzamos el repaso a la actualidad de este martes con un grave accidente que esta mañana ha tenido lugar en la A52 y que ha dejado un fallecido, un trabajador de conservación de carreteras. Todo sucedió a las 10 menos cuarto de la mañana en este tramo de vía a su paso por Rivadavia. Una furgoneta colisionó por alcance con el vehículo en el que viajaba la víctima, desplazándolo fuera de la plataforma y quedando sobre un falso túnel de la vía férrea. El fallecido es un vecino de 51 años de Vilar de Barrios, trabajador de la empresa Matinsa. La conductora del otro vehículo, de 34 años, ha resultado ilesa. La prueba de alcohol y drogas arrojó un resultado negativo. El conductor de este camión resultaba herido leve al volcar en una rotonda de la Nacional 540 en Guntín. Circulaba en dirección ourense cuando volcó de forma lateral, quedando la carga esparcida por toda la zona. Los servicios de limpieza tuvieron que despejar la vía para garantizar así la seguridad de la carretera. Pocas veces escuchamos las voces de los huérfanos de la violencia machista. Josua es uno de ellos, hijo de Sese, la mujer asesinada por su expareja en Redondela, que hizo volar la casa en la que vivía en febrero del año pasado. Un testimonio que pone la piel de gallina y en el que confiesa sentirse totalmente abandonado por el sistema. Así relataba en el Senado las penurias y dificultades que afronta en su día a día. Nuestra familia ha sufrido el peor de los golpes que le podía suceder. El asesino de mi madre usó bombonas de gas de butano, gasolina, para matarla, para destrozar y quemar y volar por los aires nuestro hogar. Con 25 años me tocó ocuparme de mi hermano pequeño. Un trabajo que es 24 horas, 7 días a la semana, que se une a un laberinto de puertas que he tenido que llamar para solucionar cada uno de esos trámites. Un seguro de la casa a nombre de un asesino, que no se hace cargo porque fue suicidio, claro. Impuesto de sucesiones, declaración de herederos, nadie tenía el testamento hecho. Cancelación de deudas, una tutela, ocuparme de una casa. Mil y un trámites y con el desembolso económico que conlleva, que tengo 25 años. Me siento abandonado. Mi hermano de 10 años está abandonado. Mi familia está abandonada. El contador se para en 90. 90 días ha durado la huelga en la justicia. Hoy se sometía a votación la propuesta de dos de los sindicatos que este lunes abogaron por nuevas vías de presión y por mayoría se ha decidido poner fin a este larguísimo paro. También han acordado urgir a la Junta a convocar el comité de huelga cuanto antes. Solo la CIGA votaba en contra de la medida insistiendo en el laudo arbitral como salida al conflicto. Se acaban tres largos meses que han supuesto un importante impacto económico para este colectivo. Mientras poco a poco vuelve la normalidad a los juzgados con la celebración de juicios y citaciones. Este era el ambiente que se respiraba hoy en vivo, una de las ciudades donde más se ha seguido esta huelga. Con toda normalidad falta alguna persona en la plantilla, pero lo que es en la fiscalía, que es donde yo estoy trabajando, está todo el mundo y trabajando a pleno rendimiento. Hoy había en el registro civil una cola bastante considerable de gente que, claro, sabiendo que ya se suspendió la huelga, pues vienen a hacer los trámites que antes no pudieron hacer. Casi un año. Entre el tiempo normal y luego cuando le correspondía la huelga y diferentes demoras, ha hecho que desde que tenía que más o menos haberse celebrado, casi cerca del año. Venimos a solicitar el registro de nacimiento de mi sobrino. Había bastante gente, la verdad. Muy bien, muy bien, la verdad. Muy amables, rápidos. Se ve que tienen, claro, tienen trabajo acumulado. Yo no estuve todo el tiempo de huelga, yo estuve unos días, pero, bueno, malestar, malestar en general, de sentirse defraudados, de gente que se siente engañada, en fin, bueno, que no se va a conseguir lo que estuvimos pidiendo, está claro, porque lo que se reclamaba, pero bueno, por lo menos que sea lo que a última hora había ofrecido la Junta, y con eso, pues a ver si la gente se conforma o nos conformamos. Momento clásico y preveraniego, hoy se ha conocido el reparto de banderas azules para este 2018. Galicia es de nuevo la segunda comunidad con más estandartes de toda la península, son 109, cuatro menos que en 2017. El caso de Ferrolterra es especialmente llamativo, porque la comarca solo tendrá cuatro playas con bandera azul. Son los Arenales Ferrolanos de Doniños, San Xurxo, Esmelle y Fragata. Son ocho distintivos menos que en 2017, ya que Baldoviño, Ortigueira y Mañón se quedan sin banderas, en Meirás, Pantín, Morouzos, Bares, Esteiro, Afrouxeira, Valeo y esta que ven, Vila Rubén. En este caso tiene una explicación, porque el alcalde de Baldoviño ha asegurado que ni siquiera han pedido esas banderas azules. Según le ha contado a los compañeros de La Voz de Galicia, el distintivo les obliga a dar unos servicios y crear unas infraestructuras que alteran sustancialmente las condiciones naturales de los arenales. San Xenxo sigue liderando el listado de banderas de Galicia y de España. Alberto González, alcalde de Baldoviño, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pierde su concello ocho banderas porque es así, ¿no? Directamente no las han pedido. Es que no las pierde. Simplemente no se pierden. Hay que recordar que el hecho de tener bandera azul o no es un hecho voluntario por parte de los ayuntamientos que piden formar parte de esa familia, si se quiere llamar así, de playas que puedan tener bandera azul. Bueno, pues hay que reconocer que Baldoviño durante años lo ha tenido porque siempre sería más que reconocer que le ha venido bien para impulsar servicios de los cuales las playas están dotados. Pero hay que también darse cuenta que las condiciones, cada vez más, las condiciones naturales de nuestras playas tienen unas capacidades, unas calidades en las cuales la bandera azul, pues por decirlo de alguna manera, sobrepasan esas características. ¿Por qué sobrepasan esas características? Porque el hecho en sí mismo es que las 17 playas de Baldoviño, pero en las cuales teníamos cinco banderas, son porque son playas muy naturales, playas muy vinculadas a la rendatura y playas que tienen unas capacidades y unas calidades que, actuaciones que nos podían estar pidiendo, pues nos generaban una serie de posibles distorsiones que incluso otras administraciones no nos autorizaban. ¿Actuaciones como cuáles, alcalde? ¿Perdón? ¿Actuaciones como cuáles? Claro, por ejemplo, a nosotros nos trasladaba la necesidad de modificar las condiciones del aparcamiento en la playa de Villarrubes, que es una playa, no sé si la conocéis, pero es una playa dentro de la rendatura, que es una playa de reserva de pesca, en la cual la propia demarcación de cosas del Estado de Galicia en su día hizo una actuación muy importante para recuperarla, la que estaba llena de edificaciones, y que nos pedían que se hiciera una regeneración ambiental. ¿A qué le llamaba regeneración ambiental? Le llamaban regeneración ambiental a los inspectores que vinieron, le llamaban a que se metiesen una serie de actuaciones de ampliación de infraestructuras, que la propia es de carácter duro, porque entienden que esa zona de aparcamiento blando en tierra, pues no se ajustan las necesidades, ¿no? Y claro, que había que pintar y que había que ordenar. Mira, es que dado el carácter natural que tiene esta playa, es que no es necesario, no es posible. Y aparte, es que las propias administraciones no nos lo permiten. Entonces, tanto eso como, por ejemplo, en Valeo, ¿no? En Valeo es una playa con carácter muy natural, en la parroquia de Pantín, en la que, claro, hay una zona bajada del cantil que no hay rampa, hay unas escaleras, si es que no puede haber rampa. Entonces, si decimos, no, pues que tienes que hacer una rampa, a ver, que si tienes que hacer una rampa, para que cumpla accesibilidad, tiene que llegar casi a estar medio de la playa. Y eso no estamos dispuestos a hacerlo. Y aparte, ¿nos iba a dejar la administración competente, tanto la Dirección Social de Conservación de la Naturaleza como la Demarcación de Cosas, hacerlo? Pues no. Y aparte, ¿cuál es el valor de esta playa? El valor de esta playa es el carácter natural que tiene, así las tienes calificadas. Y esa fuerza, ese valor natural, es lo que los turistas quieren en nuestras playas. Playas que, además, no solo tienen ese carácter natural dispuestas para disfrutar de la playa y de los deportes náuticos, sobre todo del deporte como surf o del calla surf, o del propio baño, sino que, además, tienen servicios, porque en época estival los dotamos de servicios iguales y seguirán dotándose de servicios iguales. Es el hecho de, por decirlo de alguna manera, de tomar la decisión, de decir, bueno, los servicios están, las características de las playas son lo suficientemente fuertes y potenciales y naturales como para que el turista siga viniendo. De hecho, hay un repunte turístico y lo sigue habiendo por el carácter natural de nuestras playas y por la capacidad que tienen de acoger deporte de aventura y que no lo vamos a perder por el carácter de no tener bandera azul, porque, de hecho, cada día tenemos más turismo vinculado con ese carácter natural que tienen nuestras playas. Y eso ha sido la decisión de no perdirlas. De hecho, generalmente, hace más daño en repercusión de prensa el hecho que durante un año, de repente, en verano, por cualquier circunstancia, como se ha visto estos años, te la retiren, pues porque ya veis que no es el problema que hay con los socorristas o el problema que hay con otro tipo de actividades, que es peor que te la quiten que que no le echo de pedirla, porque, al final, las playas tienen su carácter, tienen su potencialidad, tienen sus características, siguen teniendo las mismas calidades y las mismas cualidades y van a tener los mismos servicios. De hecho, Valdobinho está haciendo un esfuerzo importante en la dotación, en la renovación de sus servicios, de sus casetas de salvamento, de sus paseos, de sus espacios naturales, trabajando con Codo, con la Dirección General de Conservación, o con la propia Dirección General de Turismo, o con la propia Dirección General de Deportes, con las actividades que se están realizando. Por lo tanto, ha sido una decisión. O sea, no se la ha retirado. Me decía, alcalde, que prima, la esencia de la playa, sobre al final tener un estandarte, que desde el Consejo se entiende, pues que tiene más repercusión, lo que son los arenales de Valdobinho, que tener esa famosísima bandera azul, ¿no? Claro, efectivamente, lo han asumido perfectamente. La capacidad y calidad de nuestras playas, pues, evidentemente, no digo que sobrepase, que sería una desoberbia, ¿no?, en nuestro caso, ¿no? No sobrepasa, simplemente, nos promociona directamente por la propia calidad de sus playas. Alberto González, alcalde de Valdobinho, muchísimas gracias por aclararnos este detalle, porque hoy veíamos, precisamente, eso, nuestros compañeros de la voz, nos aclaraban por qué Valdobinho, con esas maravillosas playas, no tenían bandera azul. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a vosotros. Seguimos. El Seprona tenía que retirar ayer una serpiente que se encontraba en las instalaciones del Colegio Randufe, en el Concello de Tui, es esta. Fue una trabajadora de la limpieza quien dio aviso a la Guardia Civil de que el reptil estaba en las instalaciones del centro. Se trata de una culebra escalera que, aunque no tiene veneno, dicen los expertos que sí puede mostrarse agresiva cuando se trata de un ejemplar joven, como es este caso. El animal estaba detrás de un armario y fue liberado al tratarse de una especie autóctona y protegida. Algo similar a lo que pasaba también ayer en San Andrés de Comesaña, en Vigo. Esta serpiente aparecía en el horno de una vivienda, en este caso de un tamaño considerable, 80 centímetros. También fue liberada al tratarse de una especie autóctona. Pero ¿sabemos cómo son esos animales con los que convivimos? ¡Gracias! 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 Encuesta del CIS, cuando aún quedan, por cierto, tres años para las próximas generales, pero unos datos que marcan tendencias y también definen las estrategias de los partidos. Elaborada en pleno escándalo del Máster de Cifuentes, el último CIS apunta a una espectacular subida de ciudadanos. El Partido Naranja se queda a muy poco del PP y eso sí, superaría al PSOE. 35 días de crisis. No me voy, me quedo. Desde ese no me voy. Mi renuncia a ser presidenta. A irse definitivamente. Es entonces cuando se elabora el CIS, que dice que la factura la paga hoy el PP. Aunque siguen ganando las elecciones, Ciudadanos le pisa los talones y se coloca segundo. La diferencia es de apenas algo más de punto y medio. El otro gran titular, los de Rivera, superan por primera vez al PSOE. Terceros siguen perdiendo apoyos, mientras Podemos, los últimos, remontan unas décimas. Hay que pasar página al bipartidismo y iniciar una nueva etapa de ilusión, de regeneración, de cambios. El Partido Popular sigue siendo el partido preferido de los españoles. Si atendemos al voto directo, el que no pasa por la cocina del CIS, ahí sigan a Ciudadanos a cuatro puntos del PP, relegados a tercera fuerza por detrás del PSOE. Esto evidencia claramente que hay un triple empate. En este momento el PSOE es la única alternativa de izquierda que puede ganar las elecciones al Partido Popular. Cualquiera puede ganar las siguientes elecciones generales. La evolución del voto desde las generales, demoledora para los populares, que se deja más de nueve puntos, prácticamente los mismos, que sube la formación naranja. El PSOE no logra rentabilizar el desgaste de la marca PP. La valoración de Rajoy entre los suyos que ha impicado es la más baja. En el último año, el PP tira de ironía. Supongo que el señor Rivera tiene que sentirse hoy ciertamente humillado porque al señor Garzón y al señor Valdobí le valoren más alto que al líder de las encuestas. Claro que aún quedan dos años para las generales y eso en política es un mundo. No sabemos si querrán ser políticos, pero desde luego madera no les falta. Los chavales del Instituto Lucense de BCRA han ganado por cuarto año consecutivo el certamen de debate Parlamento Xove. Han sido los mejores de entre casi 1.550 alumnos de Galicia. Ellos no lo achacan a un don, sino a un minucioso y diario trabajo. Yo soy José Manuel, venido del Concello de Baralla. Yo soy Nerea, yo soy de aquí de Vila y para mí es muy importante que el meu instituto llegue a estas fronteras, que ganemos tantos premios. Silvia, venido del Concello de Asnogais, de una aldea llamada Torres. Tengo mi nombre María Núñez, también soy de Torés, de Concello de Asnogais, igual que a mi compañera, luego empecé a rear pues desde los cuatro años estudiando. Practicar, practicar y practicar. Hacer moitos simulacros de debates y... Hay otros elementos, ¿no? Pero ese es fundamental. Una gran parte de julio que invierte pues moitísimas horas e moito traballo e dedicación es pues tamén, nada, residen as horas que pasamos. Moito traballo e, bueno, sobre todo entusiasmo ahora de... Tal vez se va acumulando a experiencia, ¿sabes? De unos anos sobre outros, o que aprendes en un ano pues volcase en un seguinte y así. Después tamén de ver os compañeros debatir, de traballar moito aquí, pues vas coñendo unha metodoloxía. No me da ante engañar, obviamente, no a competición, porque eso hay moitos factores, pero sí que nos ponen disposición de facerlo. No nos non tíamos idea do que este mundo era, pero logo de que o noso profesor pues a súa persistencia para que nos metéramos neste mundo, pues logo disso, pues gustou-nos e aquí seguimos. Nervios sempre hai, pero despós de practicar varios meses vas coñendo seguridade. Ser claros, que nos entenden, incluso redundantes a veces. Segundo, emocionar, que non se se sente racionalidade, sino que o discurso teña algún elemento que se xa que apele as emocións do... e despós non abusar das improvisacións. Improvisar no exeario, pero non abusar e ter preparado o deba. Si que hai unha certa reputación, despós de todo, soñen xa 4 anos consecutivos, pero... Preferirían que non fuéramos. Claro, a ver, probablemente moitos deles xa libraríanse, nos vamos bastante a gusto. O que máis mocha moa atención foi despois estar no Parlamento, no hemiciclo. Era todo como moi nervioso, despós, cando chegamos aí, ainda máis. Sabíamos os errores que cometimos, traballamos moitísimo neso, e eso foi o que nos ajudou a chegar máis. Sobre todo as ganas. As ganas deste ano, querer superarnos, e bueno... Claro, e outra cousa que nos animou moitísimo foi que mismos nos compañeros se quedaron en cuartos, estaban ali apoyando, non somos un instituto moi unido. Hace xa 7 anos que o humo do tabaco foi expulsado do interior dos establecimentos hosteleros. Son moitos os que optaron entonces por instalar terrazas cubiertas para non perder así a sú cliente, a fumadora, pero... Como de nocivo é o aire que se respira en esos espacios. Un estudio refleja que a concentración de humo pode ser incluso superior a la que había en los bares. En 2011, el humo salió de los bares a las terrazas. Porque en los bares es donde se acumulaba el humo, en la calle, ¿no? Porque las terrazas al final están en el aire libre. Hombre, entiendo yo que mucha contaminación no daremos, ¿no? Pues sí, SIDAN lo revela un estudio que ha analizado 200 terrazas de 21 distritos de Madrid. El nivel de partículas perjudiciales en una terraza abierta supera los 10 microgramos por metro cúbico de aire, justo por encima de lo considerado perjudicial para la salud. Pero es que en terrazas semicerradas como esta, los niveles de partículas nocivas llegan a los 78 microgramos. Se ha demostrado que podrían tener efectos negativos tanto para el sistema respiratorio o el sistema cardiovascular. Y encima, en sitios que incumple la ley. La ley dice que cuando hay un techo y más de dos paramentos laterales, ya no se podría fumar en esos espacios. No se está cumpliendo en prácticamente un 80% de los casos. Y no se libra casi ninguna. En la mayoría, por no decir en todas, se fuma durante el verano y también durante el otoño. Una persona al lado de la otra fumando. Si molestas, el humo te da a ti igualmente. Y tanto. En alguna de las terrazas analizadas, la cantidad de aire nocivo era incluso superior a la que se medía en los bares cuando todavía se podía fumar en ellos. Esta mañana ha tenido que declarar como investigado por un presunto delito de acoso sexual a una subordinada, el jefe de la Policía Autonómica de Vigo. De lo poco que ha trascendido es que él ha negado las acusaciones. La denunciante asegura que fue objeto de comentarios e insinuaciones de índole sexual, algunos en presencia de sus compañeros por parte de quien era en ese momento segundo jefe de la Policía Autonómica. Ella asegura que al negarse a esas insinuaciones, él comenzó a acosarla tratándola de forma diferente al resto de los agentes. Señala incluso que el demandado llegó a preguntarle cuántos novios tenía al dar por hecho que era una chica muy liberal. El exdirector de Caixa Nova, Julio Fernández Galloso, ha vuelto hoy a exculparse del rescate de las cajas gallegas. Lo ha hecho en el Congreso, en la Comisión de Investigación de las Cajas. Galloso volvió a mostrarse contrario a la fusión con Caixa Galicia y reconoció que no vio el tsunami financiero que se avecinaba. Galloso fue condenado a dos años de cárcel por las prejubilaciones millonarias y aún está siendo investigado por otras dos causas por operaciones inmobiliarias. Ayer fueron Vila de Cruces y Guntín y hoy este fuego que ven en el Concello Urensano de San Juan de Río, medio rural, daba media tarde por extinguido este fuego registrado en la parroquia de Seohane de Argas. Se llevó por delante 45 hectáreas. Otro incendio en este caso en Caldas de Reyes ha afectado a tres naves industriales. El fuego se inició a medianoche y por el momento las causas no están claras. Los trabajos de extinción duraron horas, no se registraron heridos, pero sí graves daños materiales. Preocupación en protesta en el hospital de Monforte por la falta de personal. Es ya el cuarto día de huelga y siguen planificando movilizaciones. En este caso la protesta se celebraba delante de los despachos de la gerencia. Preocupación entre bodegueros y viticultores de Monterrey han llegado incluso a dormir en sus fincas para evitar los robos y es que en las últimas semanas los ladrones se han llevado postes y maquinaria agrícola. Sustraen el metal para después venderlo. Desde la denominación de origen piden vigilancia e investigación de estos casos a las fuerzas del orden. Una vez más la AP9 vuelve a poner de acuerdo a todas las fuerzas parlamentarias de Galicia. Hoy por unanimidad se ha decidido que se volverá a pedir por tercera vez la transferencia de la AP9. El BNG que desde el primer momento tomó la iniciativa se basa en un reciente fallo del Constitucional que fija que el Gobierno no tiene poder absoluto para vetar las leyes por razones de presupuesto. Y es que el argumento de la Administración ha sido en todo momento que el coste de la transferencia de la AP9 era inasumible. El programa Voz Natura desarrollado por la Fundación Santiago Rey Fernández La Torre ha recibido hoy una de las nueve medallas de oro de la Cruz Roja de la mano de la Reina Leticia. Una edición en la que la organización ha querido reflexionar sobre lo mucho que significa el deterioro ambiental. Se mantienen las temperaturas en Galicia pero poco a poco hemos ido olvidando el espectacular fin de semana que dejamos atrás. Nos cuenta como cada día la previsión para las próximas horas Xavi Fonseca. ¿Qué tal? Este miércoles en Galicia el viento va a soplar del noroeste y eso va a permitir que llegue aire húmedo y fresco a toda la comunidad que provocará un importante contraste entre norte y el sur de Galicia y además descenderán de forma notable las temperaturas máximas. Vamos a verlo. La previsión por provincias en la Coruña por la mañana cielo muy cubierto con posibilidad de orvallos en toda la provincia por la tarde podrían abrirse algunos claros especialmente en el interior pero la lluvia de carácter débil regresará por la noche así que una jornada muy húmeda en la provincia de la Coruña como consecuencia del viento de componente norte. Las temperaturas además descienden el termómetro como mucho alcanzará los 17 grados y la sensación térmica será pues de fresco la verdad. En la provincia de Lugo la configuración atmosférica será muy parecida por la mañana mucha humedad con algunos orvallos especialmente en la costa norte por la tarde una situación un poco más tranquila también se podrían ver algunos claros pero las lluvias volverán de nuevo por la noche a toda la provincia lucense también importante descenso de las temperaturas máximas. En Ourense pues la situación será un poco más seca no esperamos precipitaciones durante toda la jornada el cielo estará bastante despejado por la mañana y por la tarde pero atención porque durante las últimas horas de la jornada sí que habrá un importante aumento de la nubosidad y atención porque las temperaturas caen en picado respecto a los valores que se han estado registrando durante las últimas jornadas el termómetro como mucho en la provincia de Ourense alcanzará los 23 grados en Pontevedra una situación muy parecida a la de Ourense jornadas sin precipitaciones pero con bastante nubosidad sobre todo al final de la jornada y con un importante descenso de las temperaturas fíjense que el Mercurio como mucho alcanzará los 20 grados en la provincia de Pontevedra así que esta jornada este miércoles en Galicia debido a los vientos de componente norte del noroeste pues lo cierto es que tendremos temperaturas en algunos sitios bajas para la época del año el monte Comado en Barreiros se alza casi 500 metros sobre la costa de Amariña ofrece unas espectaculares vistas de las escarpadas playas de este trozo del mar cantábrico gallego pero nada como sobrevolarla flotar sobre el aire para tocar tierra después es una experiencia que ha vivido en primera persona el redactor de la voz de Galicia José Alonso por suerte todo ha quedado grabado hola son José vou volar por primera vez en parapente estamos no alto do monte do Comado en Barreiros 471 metros de altitud este va a ser un momento vamos volar desde aquí desplegando un parapente con los equipos vamos volar hasta allí hasta allí hasta la costa hasta la playa das catedrais hasta la playa de Barreiros bueno desde aquí vese toda panoramia que un día como un poco de nebo pero bueno yo creo que está bastante bien para volar vamos a ver vamos a ver vamos a ver así despedimos este martes quedan informados al minuto en la vozdegalicia.es gracias como siempre por estar en la vozdegalicia.es